La Federación Internacional de la Cruz Roja, la Agencia USAID y la Cruz Roja Colombiana se unieron con el fin de realizar donaciones de instrumentos hospitalarios en diferentes municipios del departamento de Nariño. Bueno, la Cruz Roja Colombiana dentro del marco de emergencia sanitaria por pandemia ha venido fortaleciendo algunos departamentos, entre otros, aquí el departamento de Nariño, para fortalecer la red hospitalaria de esta región. Se han seleccionado 16 municipios y se ha hecho una sectorización desde el norte, el pacífico, el centro, el sur y el occidente y estaremos haciendo una entrega en este mes de junio de equipos como desfibriladores, carros de paro, camillas, camas hospitalarias, laringoscopios, entre otros elementos, dentro de una alianza importante que hemos realizado con la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Agencia USAID y la Cruz Roja Colombiana. El aporte para el departamento de Nariño para este fortalecimiento está cercano a los 2.800 millones de pesos. 16 municipios serán beneficiados en la capital nariñense. Los aportes los recibirá la empresa social del estado Pasto Salud S. Se ha priorizado aquí en la ciudad capital a la S Pasto Salud y al hospital departamental. Realizaremos la inversión para Pasto, está cercana a los 150 millones de pesos con los elementos que hemos mencionado anteriormente. Así es, no solamente pretendemos fortalecer por la situación de emergencia sanitaria, sino que una vez pase esta situación, poder contar con nuestros centros de salud y hospitalarios y el sistema de salud fortalecido con los elementos que se requieran para brindar mejor atención, en mayor volumen y con mayor calidad. El objetivo de la adoptación de instrumentos médicos es fortalecer el sistema de salud en cuanto a cantidad y calidad en la atención.